Ya tenemos aquí para la chuguita, para el pozo, ya está desinfectando, aquí tenemos los jabalitos ya también, ya está desinfectando ya para a ratitos ponerlos a rebanar, y aquí está el pozo, lazo, listo ya el pozo, listo, para ratitos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.